Hola, buenas tardes, bienvenidos a lo que estamos iniciando este espacio diseñado, creado para todas las personas que nos ven en casa, un consultorio médico el día de hoy para hablar de un tema bien interesante y es el de los accidentes cerebrovasculares más conocido como derrame cerebral, hay de pronto mucha desinformación y hoy precisamente nuestra especialista nos va a estar contando cuáles son esos síntomas que acompañan el accidente cerebrovascular, cuál es el tratamiento, la prevención y todo lo relacionado con este tema, la invitación para que ustedes nos llamen si tienen alguna inquietud a nuestra línea en 268-6033 y ampliamos precisamente el tema en esta tarde. Así que vamos a ver este video en el que entramos un poco en contexto del tema de esta tarde y ya mismo estamos precisamente con Carolina Estrada, neuróloga clínica con quien ampliamos el tema de hoy. Un accidente cerebrovascular ocurre cuando el suministro de sangre a una parte del cerebro se interrumpe o se reduce, lo que impide que el tejido cerebral reciba oxígeno y nutrientes. Es una emergencia médica y el tratamiento oportuno es crucial, ya que la acción temprana puede reducir el daño en el cerebro y otras complicaciones. Muy bien, como les decía, hoy tenemos una especialista en el tema, la neuróloga clínica Carolina Estrada, con ella vamos a estar ampliando el tema de accidente cerebrovascular. Nuevamente les reitero la invitación para que nos llamen al 268-6033 si tienen alguna pregunta y la manifiesten precisamente aquí porque este espacio es hecho para todos ustedes. Así que le damos la bienvenida a Carolina, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Sandra. Perfecto, vamos a empezar entonces definiendo, lo estábamos viendo ahí en el video, pero que seas tú precisamente quien nos cuente qué es un accidente cerebrovascular. Bueno, pues un accidente cerebrovascular es un evento en el cual el riego sanguíneo se detiene, el riego sanguíneo al cerebro. Entonces, por cada minuto que haya isquemia, así le decimos, cuando no llega sangre al cerebro, se pierde aproximadamente 1.9 millones de neuronas. Increíble, ¿no? Es increíble. Es posible predecir un accidente cerebrovascular, o sea, saber que lo vamos a padecer. Bueno, pues hay unos factores de riesgo que son muy claros, ¿sí? Y tenemos, se divinen en dos, los factores de riesgo modificables y los no modificables. Digamos que de esos modificables está ser hipertenso, ser obeso, comer una dieta alta en grasas, no conocer uno cuáles son los niveles de presión que uno maneja, tampoco conocer los niveles de colesterol. Digamos que eso son factores que le podrían ayudar a predecir a uno quién puede sufrir un accidente cerebrovascular versus quiénes no. Sí, quién está más propenso y quién no. Aquí estamos viendo en este gráfico precisamente como tres estadios de lo que es el accidente cerebrovascular. ¿Qué tal si los explicamos un poco? El primero, yo creo que se ve, sí, no sé, parece que en el segundo hay una obstrucción, en el tercero ya hay un daño en el cerebro. Exacto. Explícanos. Entonces, la primera es como la vía grande en la cual vemos que está llegando el flujo normal al cerebro. En la segunda hay un coágulo, o sea, hay una obstrucción de ese flujo normal al cerebro, que ese coágulo se puede causar por muchas causas, por un arritmo del corazón que hace un trombo, porque se va creando una placa dentro de la carotida y a uno se le crea la placa en la carotida, primero por la edad, mayores de 60 empezamos a acumular calcio en las arterias. Lo segundo, los diabéticos o por el alto consumo en esas grasas que a temperatura ambiente se mantienen sólidas, esas son las más dañinas. Entonces, empieza a crear esa placa ahí dentro de la carotida y se tapa. Y ya en el tercer gráfico ya vemos como por cada minuto disquemia, o sea, por cada minuto que no llegue sangre al cerebro hay daño neuronal. Claro, y ahí estamos hablando de falta de oxígeno, obviamente. Exacto. Está faltando el oxígeno al cerebro y luego las consecuencias pueden ser fatales, por eso igual me estás diciendo que tenemos que acudir rápidamente al médico. Carolina, existen tipos de accidentes cerebrovasculares, vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos, ¿te parece? Sí, muy bien. Tenemos entonces dos tipos de accidentes cerebrovasculares. Entonces, el primero y el más frecuente, 85%, son los isquémicos, que es lo que demuestra este gráfico. Entonces, que por algún momento se deja de pasar sangre al cerebro, no llega oxígeno y es el más frecuente. Pero en un 15% tenemos los hemorrágicos. Y los hemorrágicos y los hemorrágicos son los en los cuales se rompe un vaso dentro del cerebro y que lo relacionamos más que todo con la presencia de aneurismas. Es aquí donde entonces cobra mayor papel esos antecedentes familiares de tener aneurismas cerebrales. Entonces, que mi abuela, que mi hermano, uno empieza a interrogar y hay un antecedente importante en estos pacientes que se les rompe la aneurisma, sale la sangre al cerebro y una de las manifestaciones, además de que es una cefalea intensa, es que presentan algún grado de debilidad en el cuerpo o en la cara o para hablar. ¿Podemos decir entonces que uno es más delicado, más grave que el otro? El isquémico, el hemorrágico, ¿cuál viene siendo como más complejo? El hemorrágico es el que más cobra vidas. El hemorrágico, digamos que de 10 personas que lo presentan, la mitad fallece en el momento en que se rompe el aneurisma. No siendo tan frecuente en el aseo isquémico, pero por la alta carga que tiene a nivel poblacional, más o menos a nivel mundial, son 6.7 millones de muertes en todo el mundo cada año. Perfecto, vamos a hablar entonces ahora sí un poco más a fondo acerca de esos signos y síntomas que están asociados con el accidente cerebrovascular. Aquí vemos algunos, ¿cierto? Esa asimetría facial, el entumecimiento o debilidad en media parte del cuerpo y los problemas en el lenguaje. Vamos a ir uno a uno explicándolos para que las personas nos vayan entendiendo, ¿de acuerdo? Entonces, cuando hablamos de la asimetría facial... Eso, entonces, los pacientes se dan cuenta porque, digamos, en la mañana se despiertan y van a tomar café y se les riega el café. O sea, se asoman al espejo por la mañana, aquí uno se levanta, se mira el espejo, se lava la cara y ve que un lado es como si estuviera caído. Esa es la asimetría facial. Y también se me ocurre, porque también creo que esa experiencia la hemos tenido muchos cuando hemos ido al odontólogo y nos ponen anestesia, es más o menos esa sensación de que lo que estás diciendo, de pronto bebemos algo y se sale, es más o menos sería como asociado a esa sensación. Es eso, entonces, lo que hacen en la odontología es que nos anestesian esos nervios de la cara y uno como que se toca y es como una sensación rara. Uno sí siente, pues uno siente muy bien del todo y por eso es que pasa por desaparecido, porque la gente, como que no es un síntoma muy grave, será que eso es pasajero y se quedan en la casita. Muy bien, asimetría facial sería como el primer síntoma. Luego entonces vamos a ese entumecimiento de debilidad en media parte del cuerpo. Sí, lo que los pacientes refieren es que dicen, doctora, es que yo como que siento la mano torpe, hay unos grados de debilidad, unos en que en realidad no pueden ni levantar el brazo o la pierna, pero hay unos que son muy leves y lo que dice el paciente es como torpeza, como si la mano les pesara, eso es lo que refieren los pacientes. Pero digamos que es en ese momento puntual o puede ser que la persona tenga como una tendencia a cierto lado del cuerpo como que vayas más cansado, como más lento o no tiene que ver. Eso hay veces difícil, eso, porque digamos que los pacientes que son diestros, muy fácil reconocen que uno perdió la mano en la mano derecha, pero digamos que en la izquierda no es tan fácil. Pero yo digo, ante la duda vaya al servicio de urgencias, es mejor que no le digan, ay, usted es exagerado, a que esté contando minutos, minutos de muerte neuronal por uno pasar la pena, es mejor ir a consultar. Muy bien, y este tema de los problemas en el lenguaje, ¿cómo se manifiesta? Hay muchos tipos, nosotros en medicina le decimos afasias, hay muchos tipos, pero digamos que hay uno que es el que el paciente me entiende, pero el paciente no es capaz de hablar, le salen o palabras que no son, le digo, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? Y le mostré unas gafas y dice perro, entonces que no nombra muy bien los objetos, es un tipo de problemas de lenguaje. Otro es que no son capaces de hablar, es como rrr, y no producen lenguaje, exacto. Y otro es que yo le digo órdenes y la gente como que no entiende muy bien qué le estoy diciendo, entonces todo eso hace parte del lenguaje. Y puede ser con lo que hacías de referencia al principio, que le estás diciendo esto, o sea, ¿qué es esto? Y ella dice es un perro o él dice es un perro y por ejemplo, bueno, es otro objeto, que esa persona esté viendo lo que es en realidad y esté diciendo otra cosa. Exacto. O sea, ella puede ser consciente de eso, que está diciendo cosas que no son. Y de hecho eso le genera muchísima ansiedad a ese tipo de pacientes, porque ellos mismos se dan cuenta que, por como se escuchan, se dan cuenta de que tienen ese problema del lenguaje, les genera muchísima ansiedad a esos pacientes. Bueno, ese antecedente familiar también es importante, si de pronto en nuestra familia hay eventos de accidentes cerebrovasculares, habría que poner atención, ir al médico, hacer algunos chequeos. Sí, así es, y tiene más peso con los accidentes cerebrovasculares que son hemorrágicos, porque casi siempre se asocian a los aneurismas y el aneurisma tiene mucha, mucha carga familiar. Entonces, si mi abuelita se murió de un aneurisma, mi tío y mi papá le dio un aneurisma, está indicado a hacer una resonancia en la familia, en las familias de primer grado, para uno detectar el aneurisma y hacer un tratamiento temprano. Con el isquémico, digamos que no es tan frecuente, porque la mayoría de los casos son por estas comorbilidades de hipertensión, diabetes, que eso es muy independiente cada quien por los estilos de vida que lleva. Pero hay ciertas condiciones, las cuales, por ejemplo, hay problemas del colágeno, que son unas condiciones familiares congénitas, que en esas sí es muy importante, digamos que son la minoría. Perfecto. Entonces, ¿cómo proceder cuando precisamente se están presentando estos síntomas? ¿Qué hacer? ¿Ellos van todos junticos? ¿Puede ser que se presenten aislados? ¿O tenemos que poner atención y decir dos o más síntomas? ¿Cómo funciona y cómo proceder en el momento? Sí. Todos estos síntomas pueden ir todos juntos o pueden ir uno a uno. Así sea un síntoma, así sea solamente la simastría facial, o así sea solamente la debilidad, o alteraciones en la conciencia, o alteraciones visuales. O sea, que el paciente no vea bien debería de ingresar por el servicio de urgencias, porque, como te decía antes, digamos que solamente el paciente presente un problema de lenguaje, pero es una presentadora de televisión, es altamente discapacitante y se debe hacer el tratamiento así como lo tenemos, rápido. Ahí como lo estamos viendo en ese gráfico, cómo proceder de manera rápida, entonces describe como ciertas actitudes que hay que tener, se está viendo en pantalla así, ahí tenemos, dice ríe, abraza, pronuncia, está inconsciente, descoordinado y ojo, actúa rápido. Sería como, como muy, me gusta porque la palabra rápido nos invita precisamente a hacerlo de manera veloz y luego pues cómo está asociado cada palabra con ese síntoma o cómo lo tenemos que evaluar de alguna forma para evitar que esto se ponga más grave. Hoy estamos hablando precisamente de accidente cerebrovascular con la doctora Catalina Estrada, Carolina, perdón, Carolina Estrada, neuróloga clínica. Seguimos ampliando ese tema después de la pausa. Si ustedes tienen alguna inquietud, llámenos al 268-6033. Volvemos. Estás viendo Alodoc. Y en esta tarde en Alodoc estamos hablando de accidente cerebrovascular y vamos a ver una nota en la que el doctor Boris Pavón, él es neurocirujano y neurointervencionista, lo he dicho bien, intervencionista, él nos va a hacer unas recomendaciones muy claras, muy específicas para saber si estamos padeciendo un accidente cerebrovascular. Los eventos cerebrovasculares, también conocidos como enfermedad cerebrovascular o accidente cerebrovascular, representan una condición en medicina que se llama una enfermedad catastrófica. Es muy importante una rápida identificación de los signos y síntomas de esta condición. Siempre recuerda estas tres primeras condiciones. El paciente tiene una asimetría facial, es decir, una deformidad en la cara. Segundo, el paciente tiene un entumecimiento o una debilidad en medio lado del cuerpo. Tercero, el paciente tiene un problema en el lenguaje. Si el paciente manifiesta dos de estos tres signos y síntomas, es altamente probable que esté padeciendo esta condición, conocida como trombosis o derrame cerebral. También es importante que actuemos rápido frente a esta condición. Nunca olvides esto. R, el paciente ríe o no. A, el paciente abraza o no. B, el paciente pronuncia y habla con fluidez o no. Y el paciente está con inconsciencia o no. D, el paciente tiene un déficit o una descoordinación. Ojo, actúa rápido. Actúa rápido frente a un accidente cerebrovascular y la invitación esa tarde en Alodoc. Y vamos ahora a nuestra línea telefónica 268-6033. Allí tenemos a Carmen Lucía Tobón. Nos llama desde Santa Mónica. Carmen, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien, afortunadamente, Carmen. Cuéntanos, ¿cuál es tu inquietud? Ah, no, para la doctora Carolina. Claro, mi mamá tiene 95 años y por ahí hace dos meses se está presentando lo que ella acabó de decir, de explicar, entumecimiento en la lengua y tantas cosas así. Entonces, ¿qué se podría hacer? Bueno, pues existen otros eventos que son muy parecidos a los ACVs, que se llaman los accidentes isquémicos transitorios. Y son estos eventos en los cuales los pacientes tienen unos síntomas igualitos, muy similares a lo que les acabamos de contar, pero estos eventos se resuelven en la primera hora. O sea, el síntoma después de una hora se resuelve. Esto no quiere decir que el paciente haya salido de peligro. Siempre que un paciente presente esto, debemos ingresar a urgencias, porque el riesgo de que durante la primera semana ocurra un ACV y que este ya sí es y cuelas es del 80%. Entonces, cada vez que alguien presente un síntoma de estos y mejore, igual, hay que ir al servicio de urgencias y debe ser hospitalizado. Acá en Colombia, digamos que no nos quedamos tranquilos haciendo los exámenes ambulatorios, porque todos sabemos cómo funciona el servicio de salud. Entonces, todos estos estudios deben ser hospitalizados. Bien, agradecemos a Carmen por su inquietud, por participar con nosotros esta tarde en Alodó. Gracias por estar aquí y pues la invitación para las demás personas que nos ven. Si tienen preguntas, nos llaman al 268-6033. Hablemos un poquito de esas secuelas, de esas consecuencias que pueden quedar después de un accidente cerebrovascular. Sí, pues de estas secuelas, digamos que básicamente con los síntomas con los que ingresa el paciente pueden generar secuelas. Entonces, el paciente puede quedar con trastornos en el lenguaje, que es lo que le hablábamos de la fascia. O sea, puede quedar con la simetría facial, con la parísis facial. Usualmente, la falta de sensibilidad se recupera. No es que queden como con una anestesia total, sino que el paciente se queja de unos síntomas como si estuviera adormecido. Ajá. Como si tuviera hormiguitos de medir. Yo me toco y siento, pero no siento normal. Eso podría ser normal entonces, como una especie de consecuencia. Sí, es una, exacto, una consecuencia. Y cuando hablamos de esas secuelas neuropsicológicas en el funcionamiento cerebral respecto a tareas cognitivas, entonces hacemos ahí un poco de referencia a esa orientación de pronto en el espacio. Podemos hablar también de la memoria, se resiente un poco. De la atención. De la atención. Entonces, muchas veces es como, doctora, yo quedé como con muchos problemas de memoria. En realidad es la atención. Entonces, uno para grabar tiene que poner atención. Y no es que esté fallando la memoria, sino que si uno no puso cuidado, ¿qué le dijeron? Pues le olvidó la lista del mercado y no trae tres de lo que le habían dicho que tenía que traer. Digamos entonces que una persona que padece un accidente cerebrovascular tiene que estar más atento de lo normal, digo yo. Sí, o incluso como parte de todo este proceso de recuperación, hay una que se llama una terapia neuropsicológica o neurorehabilitación, que yo creo que es muy desconocido por muchos. Y es precisamente no solo rehabilitar la fuerza, los campos visuales, sino rehabilitar las funciones cognitivas, que eso lo hace una neuropsicóloga. Entonces, se dan unos tipsitos. Bueno, si usted salió el bien, entonces anótelo en un papelito o ponga alarmas. Pero todo esto hace parte de la rehabilitación. ¿Y qué tan larga puede resultar una rehabilitación cuando una persona ha tenido un problema de estos? Pues yo les digo a los pacientes que eso toma mucho tiempo, usualmente hasta un año. Hasta un año les digo que vamos a evaluar con qué secuelas va a quedar el paciente. Antes de un año es muy difícil como uno decir, bueno, así es como vas a quedar. Entonces uno tiene bastante tiempo. Incluso hay unos que hablan de plasticidad cerebral hasta cinco años, pero de primer año es vital. Perfecto. Se destapa ese caño con un líquido que se pone por la vena. Si el paciente ya ha pasado más de cuatro horas o si incluso llega a unas primeras cuatro horas, pero es un ACV que es grande, se hace el manejo así, como en un cateterismo, como vemos acá. Entonces se entra por la arteria inguinal y se sube por toda la circulación, por la aorta hasta llegar al cerebro. Y lo que se hace es lo que la imagen que vemos al final, en el cual se pone un estén. Ese estén agarra el coágulo como si tuviera como manitos, lo agarra y finalmente se aspira y se quita el coágulo. Lo disuelve. Exacto, lo disuelve o lo aspira. Sale todo el coágulo completo. Y digamos que una persona que padece un accidente cerebrovascular, luego se queda como más propensa a padecer más. Sí, desafortunadamente esos estilos de vida le dejan cicatrices en el endotelio, que es la parte que está recubierta por los vasitos y esas cicatrices lo acompañan a uno por mucho tiempo. Entonces el riesgo es mucho mayor en los primeros dos años de poder que se repita un evento de estos. O sea que ahí hay que potenciar el estilo de vida saludable y todo eso, las indicaciones que siempre nos dan de tener unos buenos hábitos alimenticios, hacer ejercicio, todo esto favorece. Exacto, y poder saber cuál fue la causa, cuál fue la causa, porque digamos hay unas que son pacientes que tienen un tumor en el corazón y que ahí se hizo el coágulo. Entonces hasta que no se opere el corazón pues va a seguir teniendo accidentes cerebrovasculares. Perfecto, aquí vemos prevención, recomendaciones, hay unas que son modificables, otras no son modificables. Cuando hablamos precisamente de esa historia familiar de las personas mayores de 60 años, las mujeres más propensas. ¿Por qué las mujeres más propensas? Ay, porque resulta que los estrógenos juegan malas pasadas y como crean caos cada vez con cada ciclo, también nos juega este tipo de eventos a nivel endotelial. Entonces los estrógenos hacen que digamos que nuestra sangre tenga más posibilidad de hacer coágulos, a diferencia de los hombres. Lo mismo los pacientes jóvenes que tienen ACVs y uno les pregunta, el único factor de riesgo era que estaban tomando anticonceptivos orales. No es que el anticonceptivo oral sea una contraindicación, sino que se van sumando puntos. Muy bien, y en esos aspectos modificables lo que hablábamos ahora, por ejemplo el cigarrillo, el ejercicio, la dieta, HTA. La hipertensión. Hacemos referencia a la hipertensión, que igual si tenemos buenos hábitos, pues la hipertensión podemos mejorarla. Exacto, esos son los factores en los que podemos impactar. Sí, entonces dejar de fumar, hacer ejercicio, por lo menos 150 minutos a la semana. Y si uno no quiere, pues como jugar contando números, simplemente estar más activo, subir escaleras, bajarse unas cuantas antes de la casa en el bus. Y tú nos hablabas ahorita, antes de salir al aire, y quiero que con esto despidamos el programa, precisamente esos exámenes que nos debemos hacer todos los años sin falta. ¿Cuáles son y qué tan fácil es acceder a ellos? Sí, resulta que desconocemos que dentro del plan obligatorio de salud tenemos derecho a hacernos por lo menos un tamizaje de colesterol y de azúcar una vez anual, y eso es gratis. Y yo creo que muy poquitos lo hacemos. Azúcar y colesterol, en un simple examen, como estás diciendo, es un examen que tampoco cuesta nada, puede incluso salir unos indicadores ahí que nos digan, ojo, puede usted estar propenso a un accidente cerebrovascular. El tema que tratamos esta tarde aquí en Alodoc, agradecer a la doctora Carolina Estrada por acompañarnos, por estar aquí, y sobre todo por darnos este conocimiento tan importante y tan valioso. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por estar aquí, gracias por el regalo también. Con mucho gusto. Y también pues a todas las personas en casa por estar tan conectadas con estos temas, recuerden que estos consultorios que hacemos pues es con la intención de seguir aprendiendo y tener mejor vida, estar en bienestar. Nos vemos mañana nuevamente, un abrazo. Gracias.